La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presenta su radio revista Tambores Suenan, la voz de los pueblos y nacionalidades. En el programa Tambores Suenan, presentaremos el segmento Integrando Voces, el cual contará con la participación de Marlon Vargas, quien nos contará la visión política de la CONAIE cerca de los 40 años de vida institucional. Además, en el segmento Amazonía Vive, Andrés Tapia, dirigente de comunicación de CONFEÑAE, nos presentará el resultado del proceso de comunicadores y comunicadoras comunitarios en la Amazonía. En el segmento Tierra Diversa vamos a escuchar el radioteatro llamado El Hombre Boa, el cual fue producido por los jóvenes de la CONFEÑAE. En el segmento Mujer, Lucha y Libertad, conoceremos a Nieves Morocho, perteneciente al Cantón de Nabón, quien a través de su constante lucha por proteger la educación, fue la única educadora que mantuvo en pie la educación indígena en el Azuay. Además, escucharemos el sexto capítulo de la serie de rayalistas apasionados y apasionadas Kiyarikocha, La Maldición de la Abundancia. Tambores Suenan, Nishkatami, Uyajupangichi. Radio CONAE, presenta, Integrando Voces, un segmento donde tienes libertad de opinión, con las conversaciones, diálogos, entrevistas, debates, sobre los mejores temas que a nuestro pueblo les interesa escuchar y saber. Integrando Voces, que la dignidad de nuestros pueblos jamás nos quite. Los pueblos y naciones originarias portadoras de la herencia y la continuidad histórica de las luchas, desde 1927 comienzan a organizarse en relación a la lucha por la tierra, y para la década de los 80 hubo un plan estratégico que movilizó el accionar de las organizaciones Equarunari, Confeñaye y Conaice. En 1994 se elabora el proyecto político de la Conaie, que en esencia plantea el reconocimiento del Estado plurinacional, el mismo que se difunde al país, incidiendo desde los procesos organizativos hacia el Estado. Marlon Vargas comenta sobre el papel fundamental de los alcances de la gestión política para el Ecuador desde los pueblos y nacionalidades. Uno de los hitos más importantes de la Conaie es sobre todo el levantamiento realizado por los años 90 por la Conaie. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador nos levantamos para existir sobre todo derecho a los territorios y tierras del Ecuador. Dos, sería reconocimiento sobre todo como Estado plurinacional del Ecuador. Esto es una de las peleas más grandes que ha hecho la Conaie. La Conaie y sus estructuras como tal, como Confeñaye, Equarunari y Conaice. Por los años 90, 92, la Conaie, una de las estructuras de la Conaie, hizo, por ejemplo, en coordinación con la organización, hizo una marcha desde Unión Base, desde la Conaie a Quito en el año 1992, donde se adquirieron los territorios por más de un millón quinientas mil hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, básicamente en la provincia de Pastaza, donde pues gente de Sarayacu, de la nacionalidad, Chuarquichua, Guaurani, Zapara, entre otros pueblos, marchamos, marcharon hacia Quito, organizado por el compañero Antonio Vargas, el presidente de la organización de los pueblos indígenas de Pastaza, OPIP, en aquel entonces, y también la Conaie, el presidente en aquel entonces era el, destinado Ángel Zamarenda, que también fue uno de los compañeros que prendió, organizó para realizarse esta marcha, y pues en aquel entonces el presidente era el compañero Luis Macas, presidente de la Conaie, entonces se organizó, esos son uno de los sitios más importantes, y eso, y eso fue, ese paso fue muy importante para que las demás nacionalidades empecemos a organizar y también titular nuestros territorios, y hoy, por hoy casi diríamos 90% se encuentran titulados en la nacionalidad ecuatoriana, y por ejemplo, dentro de la nacionalidad de Chichua, hoy por hoy ya cuentan más de casi 2 millones de hectáreas tituladas en todos nuestros territorios, la nacionalidad de Chuar, hemos titulado más de ya 100% nuestros territorios, y así sucesivamente ha sido un despertar del pueblo, desde ese momento se exigió el respeto a los territorios y la construcción del estado plurinacional en Ecuador. Los pueblos, nacionalidades y naciones originarias como entidades colectivas de continuidad histórica, poseen formas de organización y estructuras sustentadas en ideología que giran en torno al marco conceptual fundamentado en nuestra propia filosofía y en el accionar histórico y cultural, y en este marco nos proponemos a construir el estado plurinacional e intercultural, actualmente reconocido en la Constitución del Ecuador 2008, gracias a la aporte y lucha histórica del movimiento indígena en el país. Hasta 2000 se ha venido trabajando, desde los años 90 a 2000 fueron luchas básicamente en los territorios, ahora sí, desde 2000 hasta 2008 diríamos se ha venido trabajando, sobre todo en la nueva Constitución donde se inserta, vincula el estado plurinacional, donde antes se tenía diciendo que los pueblos indígenas queríamos hacer estado sobre estado, eso no fue así, simplemente se hizo de que se respeten los territorios, la autodeterminación, el ejercicio de autogobierno dentro de los territorios. De 2008 a 2019 nuestro planteamiento ha sido dejar bajo tierra el extractivismo, votar por otro desarrollo, un desarrollo extractivista a un desarrollo post extractivista. Yo creo que el Ecuador tiene que compararse, cómo se va a mantener, sostener económicamente cuando se acabe el petróleo. El Ecuador todavía los gobiernos de turno no han impedido, por lo tanto la propuesta de la CONAE y sus estructuras es dejar bajo tierra el extractivismo, optar por otro desarrollo como se ha hecho en Costa Rica. Desde la CONFENIEI, parte de la región, de la CONAE, nosotros exigimos respeto a nuestros territorios, la autodeterminación de los sujetos de todo, consulta previa, libre e informada, así como nosotros hemos tenido realizado. En ese sentido, pues la lucha continúa, la resistencia, pues la autodeterminación tiene efectiva. Muchas gracias. La libre determinación constituye el derecho que tienen los pueblos, nacionalidades y naciones originarios a ejercer los gobiernos comunitarios propios. Esto significa ejercer libremente su propio sistema político y el modelo de desarrollo económico, social, cultural y científico-tecnológico en nuestros territorios dentro del estado plurinacional e intercultural. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que? Orellana es una de las provincias amazónicas del norte del Ecuador, la principal generadora de riqueza petrolera, pero una de las menos atendidas. Menos atendidas. Aquí tenemos petróleo, pero también tenemos la mayor riqueza de biodiversidad del mundo en el Yasuní. En Orellana, los ríos son gigantes y parecen culebras. Pero en Orellana, los y las jóvenes, las mujeres, los indígenas, las comunidades, no tenemos libertad de expresión. Porque aquí, como en muchas ciudades del Ecuador, no existen medios comunitarios. Por eso, los y las jóvenes de Orellana exigimos que se destine el 33% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. Porque el aire es libre y la palabra es nuestra. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Los animales, los caudalosos ríos, las nacionalidades indígenas, la cultura, la gente. La vida es la principal riqueza de la Amazonía. La selva está viva. Causa y sacha. Noticias, informaciones, novedades sobre acontecimientos de la selva. En Amazonía Viva, espacio informativo de la COIC. Este es el segmento Amazonía Viva. Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFEÑAE, nos cuenta sobre el proceso y cómo surge la comunicación comunitaria en los pueblos y nacionalidades amazónicas. Así como su importancia para la defensa de los territorios y la creación de redes de apoyo en la Amazonía. La comunicación comunitaria en la Amazonía es un proceso histórico y que remonta hace prácticamente unos 25 años atrás, cuando la CONFEÑAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, forma el PAEBIC, que era una instancia, un instituto, digamos, una entidad dentro de la misma CONFEÑAE, que tenía una imprenta, una editorial, y que gesta en este proceso, a partir del año 90 sobre todo, la revista La Voz de la CONFEÑAE como un producto específico. Pero más allá de la revista como tal, era todo el proceso que ya se venía realizando, sobre todo en medios impresos. Esta revista tuvo una edición consecutiva, trimestral, prácticamente fueron 20 números, desde el año 1990 hasta el año 94. Y durante todo ese tiempo hubo un proceso de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, también no con una radio como tal, pero con un sistema en torno a la comunicación. Pero también incluso hay que remontarse a los años 70, cuando se crea el SERVISH, que es el servicio de radiodifusión bicultural, SHUAR ACHUAR, que crea la Federación SHUAR. La Federación SHUAR crea este sistema de comunicación, prácticamente, que le permite difundir los contenidos culturales de la nacionalidad SHUAR de Morona Santiago, específicamente de la Federación Interprovincial de Centros SHUAR-FISH. Es a partir de este proceso que se gestan como las primeras condiciones para lo que podríamos catalogar como la comunicación comunitaria en la Amazonía, porque obviamente esto responde a la visión ideológica, política, organizativa, y a la realidad y necesidades concretas de las comunidades que forman parte de la Amazonía. En ese sentido, el equipo de comunicación de la CONFEÑAE, que se denomina los Lanceros Digitales, ha venido desde la época de Franco Viteri, el anterior presidente de la CONFEÑAE, fortaleciéndose, consolidando un equipo de comunicadores comunitarios, y sobre todo con el impulso de la actual dirigencia, dirigida por Marlon Vargas, que es también el resultado del proceso de la comunicación comunitaria, pues él se cataloga como comunicador comunitario, recibe un impulso extra, que permite que ya contemos con un equipo de comunicadores que están en sus territorios, en sus comunidades trabajando, pero articulados a la CONFEÑAE. En ese sentido, la capacitación que se recibe ha sido permanente, temas de formación comunicacional básica, desde la parte más de los sentidos, de la comunicación comunitaria, los enfoques, los objetivos, y luego ya un proceso más técnico de adiestramiento en las técnicas, tanto en lo que es la radiodifusión, en la parte audiovisual, y también en la parte de las redes digitales. Desde hace dos años aproximadamente firmamos los primeros convenios de la actual dirigencia, tanto con la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, la FAXO, y recientemente con Ciespal y CORAPE, que nos ha permitido dar una capacitación permanente a comunicadores de toda la región amazónica. Entonces, estos son procesos ya más formales de capacitación, pero junto a eso, paralelo a eso, hemos venido realizando constantemente talleres, formaciones con distintas entidades, tanto nacionales como internacionales, para brindar mayores herramientas técnicas de nuestros comunicadores. Las redes comunitarias que existen en la Amazonía sería prácticamente la red de las radios comunitarias, de las cuales fueron entregadas 11 en el año 2009, pero de las cuales actualmente están funcionando 4, a nivel de Amazonía Centro, Norte, Centro y Sur. Entonces, podríamos decir que esta es una red, no tan formal, pero que están integradas porque forman parte de las radios comunitarias y están articuladas a la CONAYA. La otra red sería ya el equipo como tal de comunicación, que son los lanceros digitales, que funcionan más por medios virtuales, entonces donde estamos comunicados y difundiendo la información, replicando, buscando posicionar las agendas territoriales. Y la tercera, o mejor dicho, todo esto está articulado a la estructura orgánica de la CONAYA, que sería como la principal, más que una red, es la estructura orgánica, que también en el área de la comunicación funciona así, de acuerdo a la estructura orgánica que tiene el movimiento indígena, también los comunicadores se articulan a ella. Y es importante el ejercicio de la comunicación comunitaria desde los territorios, porque permite que sean los directos actores que afrontan las amenazas a sus territorios, que tienen las potencialidades en cuanto a su cultura, su identidad y otros, los que son los voceros y no son otras voces externas las que generan la información o las que posicionan mensajes, sino que prácticamente viene desde la visión cotidiana de las comunidades, que es la exigencia que siempre han tenido las comunidades. La comunicación comunitaria surge desde las necesidades de hacer públicas las problemáticas que afectan a las comunidades amazónicas y se encamina a fortalecer el trabajo organizativo en defensa de los derechos colectivos, la naturaleza y la vida. Es en esencia una comunicación colaborativa y popular. La CONFENIAE está en permanente búsqueda de acuerdos institucionales para la capacitación de las redes de comunicación comunitaria y por la implementación técnica de los comunicadores comunitarios. Compañeras y compañeras, vamos a escuchar una canción de Leo Rojas titulada Celeste. ¡Gracias! 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 y se afirman. Vamos a escuchar el radioteatro producido por los y las jóvenes de Confeñay llamado El Hombre Boa. Ecuador, Mamá Yactamanda. Mitos y leyendas. Basados en los testimonios de las abuelas y abuelos de las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Hoy presentamos... Hombre Boa. Mitos y leyendas van creciendo de los jóvenes, con ancianos dando bien su parecer, y esta vez cambiando el mundo al revés. Pueblos que realizan sus historias van quedando en la memoria. Cuentan nuestros abuelos que una femenina quichua vivía en lo profundo de la selva amazónica. Era un lugar mágico, pero no había nombres. Ahí vivían dos bellísimas hermanas solteras. Ellas solían despertarse a las tres de la mañana y corrían al río a bañarse. Amo nadar en el río, ñaña. Ñaña, no me estás escuchando. ¿Qué hay en la canoa? Ñaña, mira esto. Alguien nos ha dejado bocachicos. Son veinte pescados y están vivos. Las dos hermanas apresuradas tomaron los bocachicos. Ya cuando una de ellas salía del río para ir a casa, vio que la otra retornó a la orilla. ¿Qué haces? Ya tenemos el pescado, hermana. ¡Vamos a casa! De repente salió del agua un hombre hermoso, tan esbelto que la muchacha quedó inolvisada. El joven radiante se acercó. Ey, no te vayas, he venido por ti, porque te amo, te quiero tanto, que fui yo el quien te dejó esos pescados en tu canoa. Ven conmigo. La muchacha se entusiasmó tanto, pues donde vivía no había nombres. Esa noche se enamoró del hombre que salió del río, era el más hermoso y se fue con él. Oye, ¿qué haces? No te vayas con ese hombre. ¡Regresa! Entonces el hombre sumergió a la muchacha en el río. Era una boa. La muchacha vio cómo se comía a su hermano. Solo dejó unas cuantas olas en el río. No, no te lleves. Ñaña, no te vayas. La hermana soltera que sobrevivió se quedó con una honda pena. Y fue corriendo a su casa a contar ese episodio fatal a sus padres. Asombrosamente, después de tres años, la joven que creyeron muerta apareció en el río. Volvió a su casa con un bebé en brazos. No, no puede ser. Hermana, ¿eres tú? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Mami, papi, no se imaginan. Me casé con un hombre bello. Me da de comer lo mejor de la selva. Monochorongo, guatusa, pava de monte y todos los manjares. Él vino conmigo. Espero lo reciban. Y antes de llegar a casa, el hombre del río le dijo a su mujer. Adelántate tú y dile a tus padres que construyan un barco alto para yo sentarme y no uno bajo, por favor. El hombre boa se bañó en el río. Se transformó en hombre, agarró la canasta hecha de hojas, llamada pilana, llena de carne de la cacería y fue a conocer a sus suegros. Uy, causanguichos, suegros. Así que este es el hombre de que me hablaste, hija. Entre, bienvenidos, dale un poco de chicha. Toda la chicha de la macagua te tomas. De forma muy extraña, el hombre boa durmió durante tres días. La madre de la muchacha, una madrugada, se levantó a cocinar guayusa y se dio cuenta que su hija tampoco despertaba. La señora encendió la vela y entró a la habitación de la pareja. La madre, al entrar, vio los pies de su hija, alzó la mirada y observó como una invenza boa le enrollaba el cuerpo y también al bebé. El grito ensordeseor de la madre despertó al hombre boa y a la hija. ¿Qué sucede? Oh, suegra, no se asuste. No, no, no puedo estar aquí, mujer. Despierta, me siento avergonzado. Sabía que tus padres verían mi forma real. Yo me voy y si tú me amas, vendrás junto a mí. El hombre boa cogió a su hijo y se lo llevó. No, no me dejes, llévame contigo. Espérame. La muchacha corrió despoborida hacia el río. Ella entró al agua y sintió que salgaba. El hombre boa le había quitado todo el poder y se llevó a su hijo para siempre. No. Por eso, nuestras abuelas y abuelos siempre nos cuentan que las boas son seres mágicos y que ahí, donde habitan la selva y los ríos, tenemos que respetarlas. Esto fue una producción de Juventud Confenay, Lanceros y Lanceras Digitales, con el auspicio de Ministerio de Cultura. Este fue el segmento Tierra Diversa. Gracias por seguir en sintonía de Tambores Suenan, el informativo de los pueblos y nacionalidades. Ahora vamos a escuchar el sexto capítulo de la serie radial Quillaricocha, La Maldición de la Abundancia, de radialistas apasionadas y apasionados. Quillaricocha, La Maldición de la Abundancia. Capítulo 6. Una consulta popular y vinculante. Gustavo Sartori, el relacionador público de la minera, se había enterado de la formación del Frente de Defensa. Se perfumó como siempre hacía y se dirigió a la alcaldía. Tiene que hacer algo, señor alcalde. ¿Qué pasa? Esa señora Lucy y su compinche, el tal maestro Anicanor, están levantando al pueblo contra la empresa. Acabo de hablar con ella, para que se deje de actos subversivos. Eso mismo, subversión y terrorismo. ¿Qué hará usted, señor alcalde? Bueno, bueno, lo primero es el llamar a la fuerza pública. Nos tienen que garantizar tranquilidad, que no haya brotes de violencia. Pero hagamos algo más. Eh, ¿algo como qué? Bueno, por ejemplo, una estrategia para echar abajo esa consulta y dejar sin piso al Frente de Defensa. ¿Qué le parece si reunimos a toda la fuerza pública? Pasaron los días y Doña Lucy seguía recorriendo el pueblo y las comunidades vecinas. Hablaba con la gente, visitaba las organizaciones, invitaba a votar no en la consulta ya próxima. ¡Las empresas mineras mienten! ¡Dense cuenta, vecinas! ¡Abran sus ojos, vecinos! Y abra también los suyos, Doña Lucy, que la Green está haciendo tremenda campaña contra la consulta. Pero no los suyos, ¿no? ¡Con limona se compra al santo, como dicen! Gracias, gracias. Agradecemos a la Green Golden Minas por su generosa colaboración. Esta cancha permitirá a los niños y jóvenes de Quiliaricocha practicar el deporte en espacios reglamentarios. El propio gerente de la Green Golden Minas ha venido a inaugurar esta obra. Mil gracias, señor gerente. Es un placer para nosotros, como empresa con gran responsabilidad social, contribuir al desarrollo de cuerpos sanos en mentes sanas. Declaro inaugurado este campo deportivo. ¡Oh, yes! Anita, te lo digo en serio. Mira, habla con tu mamá. Si sigue empeñada en eso de la consulta, la acusarán de atentar contra el orden público. No, no. No, no, no. No me asustes, Gustavito. Solo te lo digo porque... porque me gustas mucho. Pero... pero dime qué hago entonces. Mira, tu papá puede hacerla cambiar. ¿Tu papá? Sí, que le prohíba hablar con ese maestro Nicanor que le mete malas ideas. No, no sé, Gustavito. No sé, no sé. Sin hacer caso a Fermín ni a nadie, Lucy se reunía con las organizaciones de mujeres. Pensaba en ellas como sus mejores aliadas. Amigas, está en juego el futuro de nuestros hijos. Ustedes tienen que participar en la consulta. Sí. Yo estoy con usted, doña Lucy. Yo voy a votar no. ¿Y usted, doña Ingracia? Pues yo no sé. No sé. ¿No han escuchado que la Grim va a arreglar la escuela? Sí. Ah, sí. Nos quieren endulzar, doña Ingracia. ¿De qué nos sirven escuelas pintadas y pupitres nuevos si nos van a quitar y destruir nuestras tierras, que es lo más importante? No es así, doña Lucy. Vea, mi marido ya tiene trabajo en la mina. Igual que su esposo. Atención, amigas y amigos de Radio Éxitos. El alcalde tiene una sorpresa para ustedes. Señor alcalde, los micrófonos son suyos. Gracias, gracias. Sí, amigos. La alcaldía quiere celebrar en grande el aniversario de Kiliaricocha. Y para eso, este domingo, desde el mediodía, los festejos serán amenizados por la orquesta Los Chéveres de la Cumbia. ¡Ah! ¡Qué buena noticia, señor alcalde! Ahí estaremos. Pero díganos, ¿cómo consiguió esa orquesta tan famosa? Es un regalo muy especial, señorita periodista, de la Green Golden Minas. ¡Qué buena la fiesta, Gustavito! Sí, Anita. Y cuando la empresa ya esté operando, las cosas serán mejores. ¿Ah, sí? Ya te hablé de nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Sí, sí, me lo dijiste. Aunque mi mamá me dice que... Mira, mira, dejemos a tu mamá y a la empresa en paz, Anita. Ahora mi responsabilidad es hacerte feliz. Los días pasaban rápidamente. Pronto se cumpliría el plazo que el Frente de Defensa se había dado para hacer la consulta. Maestro, Nica, no. Es que estoy muy preocupada. Lo que pasa es que sí he escuchado la radio. La propaganda de la minera está cada vez más fuerte. Y nosotros sin dinero ni para pegar cuatro afiches. Ay, doña Lucy. Y si después de tanto afán perdemos la consulta, ¿y si gana el sí? No nos desanimemos, doña Lucy. Todo está así. El pueblo está de nuestro lado. Las mujeres de la cooperativa, los compañeros lecheros, el sindicato del mercado. Ya. Hasta el cura de la parroquia nos apoya. Pero usted, maestro, dijo que vendría gente de afuera y... Ya tengo la confirmación de varios dirigentes del país, pero también de otros países vecinos. Eso está bien, pero... ¿Qué le pasa, doña Lucy? Anime esa cara de velorio. Tengo problemas en mi casa. Nada. Ese relacionador público de la minera anda detrás de mi hija. Y mi esposo Fermín me hace la vida imposible. Nada es fácil cuando se lucha por los derechos, doña Lucy. Está duro. Ellos comprenderán en su momento. Pero, ¿y ahora? Ahora vamos a meter más entusiasmo en la convocatoria. Mire, los jóvenes del barrio Las Flores hicieron estos carteles. Agua sí, oro no. Y hasta un hip hop compusieron. Gracias, maestro. Usted me anima siempre. Entonces, el 27 la consulta. El 27. Y vamos a hacer una sola pregunta. ¿Está de acuerdo con la explotación minera en la laguna de Quillaricocha? ¿Sí o no? Y llegó el 27, día de la consulta popular. El ánfora era una vasija de barro grande, adornada con cintas de colores. La pusieron en el centro de la plaza. Cada votante recibía una papeleta en blanco donde podía marcar un no o un sí. Una larguísima fila de vecinas y vecinos, bajo un sol abrazador, esperaba su turno para votar. ¡Ay! Al fin llegué, doña Lucy. ¿Dónde pongo mi papeleta? Aquí, doña Ingracia. Caramba, cómo me alegra que haya venido a votar, vecina. Y voy a votar por el no. Usted me convenció. La consulta duró toda la mañana y la participación fue masiva. Los invitados de otros países quedaron muy satisfechos con el orden y el entusiasmo demostrado por la población. Uno de ellos, Marco, llegado desde Cajamarca, fue delegado para dar los resultados. Atención, compañeros, compañeras, su atención, por favor. Bueno, la comisión de conteo ya tiene los resultados definitivos. Paren la oreja, silencio, por favor. Vamos a decir los resultados. ¡Nueve mil setecientos veintisiete votos en contra! Eso equivale al sesenta y cuatro por ciento de los votos. Hay un veintiséis por ciento a favor. Y un catorce por ciento, un catorce por ciento de votos nulos o mal marcados. Es decir, que la comunidad de Quillar y Cocha no quiere ninguna empresa minera en este pueblo. ¡Ganamos, Doña Lucy! ¡Ganamos! Sí, pero tan solo con el sesenta y cuatro por ciento, Maestro Nicanor. Es un gran triunfo, Doña Lucy. No sea tan ambiciosa. ¡Maestro Nicanor! Sí, dígame. ¡Doña Lucy! ¿Qué pasa? Escuchen la radio. A ver, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo? ¡Pájenla vos! ¿Qué dicen? ¡Dejen escuchar! Se ha realizado la ilegal consulta popular convocada por el Frente de Defensa de Quillar y Cocha. Los resultados evidencian el fracaso de esta llamada medida de lucha. El sesenta y cuatro por ciento votó a favor de la empresa Green Golden Wines. ¿Cómo? ¿Qué qué? Y apenas un veintiséis por ciento votó a favor. ¿Qué está diciendo esta periodista traicionera? ¿Qué dice? ¡Se habrá visto tamaña desvergüenza! ¡Está diciendo todo al revés! ¿Quieren aguarnos la fiesta y confundir al pueblo? ¡No van a poder, maestro! ¡Miren! ¡No! ¡Está viniendo mucha gente para celebrar! Así es, así es. Miren, miren. Este es el principio de la lucha. Tenemos un camino largo por recorrer. ¡Arabajo popular! ¡Arabajo popular! ¡Arabajo popular! ¡Arabajo popular! Esta historia continuará. Quillaricocha. La maldición de la abundancia. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Escúchenme, escúchenme. ¡Ey! Sí, tú, escúchame. Quiero que sepas lo que siento. Estos jóvenes, ¿qué piensan de la vida? ¿No tienen nada que hacer? ¡Mami, no! Escuchemos lo que piensan. A ver, a ver. Escuchemos qué es lo que quieren. Esta vez, las y dos jóvenes queremos ser escuchados. Necesitamos una frecuencia y un espacio para que los chicos y chicas seamos escuchados. No importa la cultura, la religión, el estatus social, ya que todos y todas tenemos los mismos derechos. No queremos que para tener un espacio exista el dinero de por medio. Y no por ser jóvenes, no tomen en cuenta nuestras opiniones y pensamientos. Busco oídos para mi voz. Busco oídos para mi voz. ¡Apoyes! ¡Jóven, ya es hora! ¡Haz valer tus derechos! ¡Busco oídos para tu voz! Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Yo he viajado, he caminado, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. Lucha y libertad. La mujer, reafirmando la vida organizativa de los pueblos. En Ecuador, el proceso por alcanzar una educación intercultural bilingüe incluyó la participación de diferentes actores locales, entre estos a varias mujeres indígenas que entregaron gran parte de su vida en defensa de los derechos de sus pueblos. En las provincias de Azuay, el proceso por la institucionalización de la educación indígena estuvo dirigido por un importante número de mujeres que, pese a los diferentes obstáculos de orden social, político e incluso idiomático, lograron representar a sus comunidades o territorios de la mejor manera. La lideresa y educadora Nieves Morocho, perteneciente al Cantón de Nabón, mediante su constante lucha por proteger la educación, fue la única educadora que mantuvo en pie el Centro Escuela de la Comunidad de Luchín. Pese a los órdenes del gobierno del ingeniero León Febres Cordero, de cerrar y dar por terminado todo el proyecto relacionado con la educación indígena a nivel nacional. Posterior a esto, la licenciada Nieves Morocho formó parte del grupo fundador de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe en Azuay. Varias mujeres indígenas lideraron, lideran y liderarán procesos socioculturales importantes para el desarrollo del país, como el de la creación e institucionalización de un sistema de educación intercultural bilingüe, suceso que además de mejorar la calidad de la educación en diferentes comunidades rurales indígenas, aportó también para un cambio en los esquemas mentales machistas y racistas. Gracias por escucharnos, este fue el programa Tambores Suenan. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Quebrada de grandiosa hermosura, pienso en ti como en una burbura, donde el tiempo por fin se detuvo, para capturar con el brujo. Aves, plantas, vida y belleza, tu río arrastra con fuerza, agua pura y cristalina, un canto permanente a la vida. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Mujer y hombre, niños y niñas, viven luchando. Así es la vida campesina, entre asadón y cultivo, con la tierra en mutuo cariño, allí se vive digno. La vida despliega sus brillos. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ahí no te pueden destruir. Los compas Armando y Agustín lanzan su grito de auxilio, operando estaba allí. La minería con su juicio, apunte, metralla y baldazo, casi se llevan un pedazo. Esta es su forma de operar contra el capesino y el paramilitar. No hay justicia ni gobierno, lo que prime es el dinero. Se acaba la libertad cuando llega su famoso progreso. Pero trepándolo más sin montaña, bajo la fuerza libertaria, en nombre de la montaña. Y se pararon las balas, no disparen más, porque me quieren matar, si es lo que yo quiero. De acá adentro no me sacan y muerto, si por acá te vienes a asomar. Ven a ayudar a mejorar y no la ven a cambiar. En el kilómetro 90 de la vía Caracalí, la independencia y la entrada del río Pachijal y divinos fuertemente armados juzgodeaban una mina que operaba de manera ilegal y mantenían en su sobra a la población de la zona. No es la primera vez en el país y en el mundo el rechazo de la población hacia las empresas por las consecuencias fatales y contaminantes de sus operaciones son reprimidas con el uso de la violencia. Sin embargo, la resistencia se multiplica con Inta, Panky, Caja, Naranjito, Guascalama y Abrapampa. En toda América Latina, la voz de arriba abajo, ¡Viva la resistencia, carajo! ¡Viva la resistencia, carajo! ¡Viva la resistencia, carajo! Así es, Pachijal Corazón, ayer nos va a sacar Así es, Pachijal Si no conoces te vas a enamorar Así es, Pachijal De arriba baja el Iperpachijal Así es, Pachijal Por eso es que cuidamos todo su caudal Así es, Pachijal Dándome esa mulli nunca más quise salir Así es, Pachijal Ojalá mañana vamos a nadar Así es, Pachijal 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 Gracias.